La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento De lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde La Fórmula Con más información, porque nosotros sí y ustedes no Así es, ya lo sabe Usa este hashtag A mí hay que explicarme Porque ustedes, nosotros sí y ustedes no Yo estoy en el aire No, ahorita estoy en el aire No se sabe Hasta yo quiero saber No podemos así Aquí está Elmer Félix, un gran amigo, un aplauso para Elmer Periodista de espectáculo también Y un gran amigo Elmer, bienvenido también a La Fórmula Que pasaba por aquí a darnos cariño Pero bueno, siéntate ahí al chimoteo Gracias, gracias Kenny, gracias chicos Hace mucho que no venía para acá Así es Gracias de verdad, felices ustedes Porque La Fórmula está haciendo de verdad Está dando mucho de que hablar Ay, muchas gracias Seguimos en el tópico y que ustedes están dando muy buen contenido Entonces repito Nosotros sí Y ustedes no Hasta yo quiero saber Ay, ay, ay Me tratando Richard Hernández Ya llegó Está aquí en la casa Y estaba conversando Y acompañándome con nuestra gente de Óptico Viedo Pero Richard Tiene una información Que ya yo había adelantado Yo decía Alguien renunció Pero no había dado nombre Así que Richard Te lo dejo a ti solo Bueno, la misma información la sabía Kenny A mí me lo comunicaron ahorita ¿Verdad? Me lo comunicaron hace como a las 12 del mediodía Desde entonces estaba tratando de comunicarme con parte de las personas Así es Ahí Y es que se está hablando de que el señor René Brea Habría renunciado del grupo de medios telemicro Ay, sí Supuestamente fue y depositó su renuncia Sin embargo Se la aceptaron Lo que no sé es si se la aceptaron del todo Hasta este momento Hasta este momento Lo que yo había investigado también Es que le habían aceptado la renuncia Y que él estaría hasta este próximo viernes En medios telemicro Cosa que a mí me ha sorprendido Porque me dicen que la licen no está allá Hay un tema, sí Porque hay mucha gente Para allá no sé quién fue que se la recibió Se la recibió Porque al final La licen es la que recibe Sí Pero hay quien aprueba de fulano Sí, pero directamente tú nunca entregas la renuncia Al dueño del canal Pero Hay niveles que si tú le entregas Pero por lo regular El don te va a decir no Exactamente Hay siempre la licen La licen es Pero sí me pare Cuando supe la información Y me puse a investigar un poco Tú sabes que allá continúan Miguel Alcántara Érico Zapata Me dicen No estoy diciendo que ellos Estoy diciendo Que ellos han sido productores Son productores Están dentro del grupo de medios telemicro Y que probablemente quizás Si René se va Uno de ellos sustituiría a René Una pregunta Yo le escribí a René Y me dejó en vista Ajá Hay muchos comentarios Gracias Hay gente con mucho malestar Sobre todo me dicen que hay mucho Hay mucha sorpresa De parte del equipo de Tuna Y por la noche Porque es un equipo que se estaba consolidando Ahí vengo Un equipo Un equipo que ya tiene muy buena aceptación Del programa Porque siempre lo he dicho Los programas hay que dejarlo que maduren Hay que dejar que se desarrollen Miren como nosotros Incluso hoy hace ocho días Tuvimos invitados los chicos de Nobel Poppy Aquí con nosotros Y han crecido Y han tenido una posición Gracias también a la televisión Entonces yo Una de las cosas que yo rápido pensé Richard No sé qué dirán mis compañeros Conchale No van a dejar que ningún director Y director de programación del canal Se desarrolle Resuelve Resuelva Porque al final Siempre hay muchos Torpedeos ahí adentro Pero que va a pasar entonces Con Tuna y por la noche Porque ese proyecto es de René Exacto No porque lo que yo puedo observar Es que él no va a estar al frente De la dirección ejecutiva O de la dirección de proyectos Exacto Que es la general Pero él podría seguir Exactamente produciendo perfectamente Porque desde hace un tiempo Yo vengo diciéndoles a ustedes Que él se quería quedar Con los dos programas Extremo Y con Tuna y por la noche Y que la otra responsabilidad Que era la producción general Ya no recayera en él Desde hace semanas Mes Creo del año pasado Es que no es lo mismo Siempre Bueno pero al final Si ese proyecto es de él Y él es que inclusive Se especula Que hasta de su propio bolsillo Tuvo que poner Para Tuna y por la noche Eso no lo dudo Entonces Se supone que él tiene que tener Un por ciento ahí Y me imagino que quizás Él continuaría Al frente de esos dos proyectos Más sin embargo Fuera de la producción Diríamos De producción Valga la redundancia Es que el cargo es raro Si no no El productor general El productor general Y de tres canales Pero es que ni siquiera Es como productor general Es bueno Pero para que la gente entienda Producto general De la programación De todo lo que estoy Esto es al final Que lo que pasa En telemérico Es que nadie Que no dejan Que la gente Se desarrolle Se desarrolle Hay un montón De medio Creo de gente Que yo siento Que nadie dice nada Y cuando salen de ahí No, no De todo De todo De todo Pero le ponen Le ponen el pie Le ponen el alma Y de todo Yo decía Que con ese tema De la situación A lo interno De telemigro Sucede algo Y es que Cuando en una plataforma Forman un medio Hay talento Que tienen tanto tiempo Ya consideran Tener un poder Dentro de la plataforma Que no le permite Ver cuando hay alguien Que entró a esa plataforma Después de ello Y tiene un cargo Que es superior al de ellos Entonces puede ir por ahí La situación Porque no sé Si ustedes recuerdan Que incluso En algún momento Gente públicamente Hicieron mención De que estaban opuestos Con algunos cambios De lo que tenía O de lo que trajo René Brea Y a esto le agregamos Que el proyecto Que sacó René Brea De toda la parrilla Ahora Supuestamente Vuelven a la parrilla Entonces hay que Que tener cuidado Con eso Y quizás La intención de René Era subirle un poquito Al nivel A todo el grupo Telemicro Pero con el simple hecho De que el reperpero Vuelve Justamente me refería A ese proyecto Pero es el problema Con telemicro Que siempre están reciclando Lo mismo O sea No lo que pasa No el Moisés Lo que pasa Que si a rating Vamos mi amor El reperpero Se los llevaba Casi a todos En términos de rating Sí pero tú sabes Que había un tema Con el reperpero Que estaba un poquito Subido de tornitos Bueno pero a la hora Que lo daban A mí eso me daba No no es el tema A la hora Era una cuestión Del horario Eso era lo que se especulaba No porque siempre Fue un horario 11 de la noche Sí claro Pero lo grababan A las 9 de la mañana Ah entonces otra cosa O sea eso otra cosa Entonces el programa Pero era como Un subitito Se transmite Claro estábamos Y yo lo critiqué En su momento Pero era un proyecto De lo que más rating Tenía dentro del grupo Inclusive ya tengo entendido Que al mismo Don le gustaba Sí Entonces imagínate Y una de las primeras Medidas de René Cuando asumen En septiembre de 2022 Es justamente sacar Este proyecto Y tengo entendido También Que había Y ya tiene presentadora Y todo Tengo entendido Que había guionistas Que no estaban de acuerdo Con ese tipo de mundo Bueno Que ellos estaban ahí Pero no estaban de acuerdo Le tumbaron el pulso A René entonces Hace rato Como le han tumbado A todos allá Hace rato Allá Eso va a generar Una inestabilidad Completa de ese canel Siempre Es que siempre lo ha tenido Él Y eso siempre lo hemos visto Cuando pasó con Ida Alfonso Cuando pasó con Leonardo Y ahora que está pasando No pero el único Que podía Siempre hay un bache Siempre hay un bache El único que pudo Con ese canel Se llamó Ida Alfonso Fue Ida Alfonso Hicieron también a Leonardo Y ahora vemos Que se lo hacen a René Es terrible Es terrible Sí Es terrible René no duró dos años No, no duró dos años Ustedes que tienen su calié Allá en No, no es Nuestro informante Tienen sus fuentes Sus fuentes Según la próxima ley La nueva ley de DNI Es su calié Calié Sí Sí, que ni te voy a decir Porque yo he contactado A alguna gente de cerca Y me dicen Bueno, pero yo no tenía Información de eso Los tíester caen Tú supiste que nunca le va a decir Sí, ellos te dicen ¿Por qué es lo que está pasando? Ay, mi amor Y sería una pena Porque de verdad Porque sí es mentira Porque René no le dice a uno No, no es mentira Ajá Y ustedes acuerdan 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 El mal gusto que había Con Villalobos Que era Lo mismo Lo mismo que se estaba viviendo Ahí era una cosa Como que Ya lo saben Ya la gente ni quería entrar A Villalobos Porque Villalobos Hizo muchas cosas Pero habían otras Que se le pegaban Se le pegaban Pero él los estaba Pero que les gustaba Tener un odio generalizado Porque lo que tenía Villalobos Era que era el villano De esa película Por la misma razón Pero era el villano De la película Literal Era el villano Y puso a otros Ser villano O era uno Y se dejaron Coger el pendejo Lo que yo conocí De Leonardo No fue esa parte La verdad No, porque Tú no trabajabas ya No, pero Yo tenía una relación Muy cercana con él Y éramos muy amiguitos Y eso Pero yo no lo vi Nunca le conocí Esa mala Mala racha Que la gente le pintaba Porque puede ser Que uno de nosotros Tenga ciertos momentos Entonces tú sabes Y actitud sobre todo Porque ante proyectos Y ante responsabilidades Como esta Tú no puedes ser Ningún maíz Tú tienes que ser fuerte Porque si no Todo el mundo se te va a montar ¿Quién se le montó a René? Pero ¿Quién se le ha montado a René? Ay, mi amor Con todo lo que ha dicho Fausto Mata Pero no se le ha montado Le falta medrado una pelada Y una cosa es lo que Fausto Diga y otra cosa es que se le ha montado Pero Moisés De manera pública Fausto Con los comportamientos que ha tenido Pero es que René Nunca va a salir Dica a No, pero es de otra cosa Porque René lo que hace es que Ay, yo te voy a caer la boca ahora Y por abajo toma ¿Y qué le pasó a Fausto? ¿Qué hizo René? René votó a Manola Y votó al hermano de Fausto Y ya Y a los dos días volvieron Y se lo contratan Eso no bajaron el pulso Sí, totalmente René lo mandó a cancelar Y a los dos días se lo pusieron Mira, Richard Ahora cuando tú hablas Del caso de tu amigo Me recuerdo una experiencia Muy personal Muy personal de Villalobos Ok Que tú dices que Él para ti es una buena persona A mí me tocó Por mucho tiempo Como tú tienes algunos amigos Es lo que te digo No, y que a mí me pasó Yo tenía un amigo Que para mí es una excelente persona Y me tocó Trabajar para él en un momento Y duré cuatro días Cuatro días No, de verdad Pero otra Allá en el canal No, de verdad Porque hay gente Que son muy buenas personas Como amigos Como amigos Sin embargo En el ambiente laboral No estás diciendo Que es tu caso Sino que eso puede pasar Que no es lo mismo Claro La amistad es diferente Al trabajo Exacto Yo tenía una amistad con él Bueno, la conservo todavía Es lo que te digo Y eso no quita Que él sea una buena persona Pero a veces El tema de la posición De un sinnúmero Yo entiendo que las posiciones Y las responsabilidades Que tú tienes Y el ambiente Y telemicro no es un maíz Señor No, y si te están haciendo guerra Imagínate Pero telemicro no es un maíz En telemicro hay mucho ego Claro Y ese ego genera Y mucha gente Que mandó por abajo Y allá cualquiera Tiene más poder Exactamente Es lo que te digo Sí, mucha gente Mucha gente que mandó por abajo Sí o no, Richard Allá cualquiera Tiene más poder Que cualquier ejecutivo de allá Exacto Allá cualquiera Tiene más poder Y es una pena Porque vuelvo y reitero Me daría mucha pena Por el proyecto De que De Tonight Por la noche También que va También que va De verdad que sí Se han fortalecido Y se han acoplado Todo el proyecto Y en este momento Como que René salga Sería terrible Y me imagino Que si él sale Se irán muchos Y Kenny Y hay que aclarar Puede ser lo que dice Richard Que él solo salga De la producción general Y que él siga con esos proyectos Porque en el caso de Tonight por la noche No digo de extremo a extremo Porque eso es un proyecto Del canal Como quien dice Pero Tonight por la noche Llega un proyecto Que él Nació con él Con su entrada ahí Me imagino que no No quedaría bien Que él abandone un proyecto Que está logrando Y sobre todo la inversión Que se publicó Que se hizo ahí Que yo supongo Que no se ha recuperado todavía ¿Entiendes? Ojalá que sea un rumor Y que no sea verdad Yo no lo dudo Porque al final Yo no lo dudo tampoco Desde el año pasado Vengo escuchando Ese rumor está ahí Ese rumor De que él Iba a entregar Su carta de renuncia Al final Yo creo que él No va a poder hacer nada ahí Y no es porque Él no quiera Sino porque las condiciones A veces No se da Bueno yo lo sabía Al principio Porque todos saben Cómo es la Y tú no puedes Y tú sabes Luchar contra la corriente Y está demostrado Que hay resistencia A los cambios Sí totalmente Y al final Del fracaso Cuando lo hay La culpa al final Va a ser tuya Igualmente Siempre hay un culpable Yo siempre me he preguntado ¿Qué va a pasar Cuando el don no esté? ¿Qué va a pasar? Porque si el don Hay que manejar eso así Se cae la vuelta No, el don El don Y en algún momento Él no va a estar Pero es el problema Pero mientras tanto Todo tiene que pasar Por sus manos Cuando depende todo De una gente Cuando esa gente No está Se cae Se derrumba Todo Se cae Lo venden Hacen cosas Pero nada Quiero recibir Algunas llamaditas De la gente A ver qué piensa Vamos a tomar De esta posible De esta posible renuncia Del señor René Brea Del grupo de medios Telemicro Recordar que él era El director general De allá Es decir El que se encargaba De todas las producciones De los tres canales Y de las estaciones radiales También Porque él tenía El brazo ahí Son más de ochenta Estaciones radiales Más el canal internacional Telemicro internacional Más Digital 15 Telemicro Canal 5 Y Telecentro Porque usted Yo no sé Si usted había notado Johnny Estrella También se la habían Lampi El cambio hace meses De Telecentro Pero da mucha pena Y vergüenza Me da como que Hasta puro decir Como Johnny se enteró Pero ok Vamos a recibir Esta llamadita Y después Tu cuentas Claro Hola Buenas chicos Otra vez por aquí Llamando Para decirle Sobre Sobre René Yo entiendo Que Por lo que Uno ha escuchado Porque un ejemplo Yo que soy de un campo Del Cibao Nunca he tenido la oportunidad De empezar Telemicro Pero para mí Trabajar en Telemicro Se nota que es un ambiente pesado Porque Donde hay Tanta gente Lambona Bueno O es lo que se dice Lisonjera Yo entiendo Que es difícil Trabajar así Quizás por eso Puso la renuncia Ahora está Estoy de acuerdo contigo Ah ok Moisés te amo Bye mi amor Lisonjera Sobre todo Que lo dijiste muy bonito Lisonjera Son lisonjeras Y es verdad Y es verdad Y mucho Tú no puedes comentar nada En los pasillos Tengo la información Y la tenía Y la tenía Desde hace mucho tiempo De que La salida de Johnny Se produce Porque La contable Del canal Le escribió A la contable De Johnny Vía whatsapp Ya fulano No va a seguir trabajando aquí O de contable a contable O sea no hubo una comunicación Formal Ni nada No hubo ningún tipo de conversación Correcto O sea como que de contable No pero está bien Porque Johnny lo manejo bien No Como profesional Pero él también Deja mucho que desear Porque al final Dime Como tú tratas Esa no es la formalidad Y sobre todo Y sobre todo Como el talento Y Johnny era la Pero que Johnny no respondió En redes Ay que sé Yo qué Exacto No no porque al final Imagínate que va a ser ella A buscarse un problema Por 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 un disparate Por un disparate Por una situación Que él pueda Darse a la malarga Y este mundo da muchas vueltas Y este medio también Exactamente Porque Johnny salió de allá Vuelve otra vez a ser La voz De Telecentro Canal 3 Sí cuando quitaron a Yocasta Sí porque quitan a Yocasta A Johnny entra Y después Yo no sé quién es En esos momentos No sé si está mi amigo Michael Es un hombre Yo no sé si es Michael Que Michael Estaba antes de Yocasta Pero Michael siempre ha sido Empleado de De allá de Telemicro De las estaciones radiales Así es O sea que Es una loquera muy grande Es una loquera Bueno señores No alguien me corrigió No se dice loquera Se dice locura Locura Bueno Loquera de aquí Sí Pero 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 El término loquera Es muy coloquial Coloquial entre nosotros Correctísimo Que tiene una connotación Diferente Una locura Es un padecimiento El día que seguro Quillo tiene más picoteo Pero qué belleza Es un padecimiento Es un padecimiento